que ahorita que estaba mi muñequita en la clase, las chavas le fueran a decir algo. ¿Sabes cómo son? Sí, se pasan a veces, ¿verdad? Así me incomodan mucho con sus cosas. O sea, ¿saben que yo tengo novia? Pues no les importa nada. Ya ves, mi novia está aquí y también ganan sobres. Sí, pero no se vale. Hoy ya te vi muy contento con Erika, ¿eh? Sí, ahí vamos, poco a poco. Pero yo voy con todo con esa mujer. Tiene todo lo que me gusta. Mírate, ¿eh? Y tú que te burlabas de cómo hablaba yo de Arendira y estás peor. Sí, la neta, sí. Pero tampoco ando pensando en un bodorrio como tú. No, pero ya me pusieron el freno de mano. El princesa todavía no quiere eso. Pues si lleva mi poquito, carnal, también tú. Sí, pero yo estoy bien seguro de que es ella. Segurísimo, yo creo que, mira, ya una vez me pasó que los dos no teníamos los mismos planes. Y yo no quiero volver a pasar por eso.